La muerte de Raúl Sánchez en la sede de la DIRINCRI y la muerte de Gabriel Donaire en una carceleta del Poder Judicial se registraron en las últimas 24 horas y muestran graves negligencias de la Policía Nacional, explica el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha. Es netamente negligencia, incumplimiento de lo que dice el manual de procedimientos policiales y como digo yo, no se está dando la capacitación permanente al personal en todos los casos. Y el manual de procedimientos es como decir la Biblia del policía, en donde le están indicando qué es lo que tiene que hacer para evitar, digamos, este tipo de desenlaces como el que estamos viendo estas últimas 24 horas. Raúl Sánchez Corrales había asesinado a su abuela de 85 años y a la cuidadora de esta, una mujer de 67 años. Este viernes, tras lanzarse del octavo piso de la sede de la DIRINCRI, se comprobó que no llevaba puestos los grilletes de seguridad reglamentarios. En ningún momento se le debe de liberar de las esposas de seguridad. Lo han tenido, seguro, trasladándolo dentro de ese octavo piso de la DIRINCRI sin estar premunidos de los grilletes de seguridad. Sin ningún tipo de aditamento, impida lo que ha hecho. Los grilletes de seguridad en la parte posterior y lo normal, ya cuando es persona de mucha peligrosidad, dos grilletes de seguridad. Tanto para muñecas como para tobillos y eso a su vez con una cadena de seguridad que une ambas. Mientras que Gabriel Donaire, hijo del ex congresista Edwin Donaire, permanecía en la carceleta del Poder Judicial desde el 6 de octubre, acusado de tocamientos indebidos y posible abuso sexual contra su hija de 16 años. A Donaire, en las últimas horas se le había dictado prisión preventiva por nueve meses y esto habría desencadenado en su suicidio dentro de la carceleta. La Policía Nacional tiene que verificar, primero, el aspecto de que no tenga ningún elemento que pueda atentar contra su vida, vale decir, el registro. Es inconcebible que un detenido esté con correas, esté con pasadores, esté con cualquier objeto que pueda servirle para autolesionarse o quitarse la vida. Tiene que estar permanentemente el que vigila el calabozo. Él no puede ausentarse, tiene que estar permanentemente atento para ver todo lo que hace.